Música Por suerte pude hacer una muy pero muy buena vuelta aprovechando la primera vuelta la succión pero me molestan adentro entonces la segunda vuelta y sigo por mantenerme a fondo agarro la succión y ellos levantan y me queda la pista para redondear los mejores parciales que mi auto la curva 1 bajando el tobogán y la chicana funciona muy pero muy bien lo pudimos demostrar y por suerte pudimos cerrar una vuelta muy pero muy buena Hubo que esperar que salgan todos a pista para poder agarrar una succión, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estuvo muy complicado eso, tratar de buscar el lugar justo para poder hacerlo por suerte lo pude hacer en la segunda vuelta y hacer una vuelta muy pero muy buena La vuelta fue muy buena, ¿pero había para redondear la mejor si no te molestaba en algún momento? La primera vuelta a lo mejor, con una mejor succión pero está todo muy parejo y con muy poquito se mejora Largar adelante acá no es tan beneficioso como en otros circuitos, digo porque a la hora de la serie si en la final te agarran la succión y es más fácil que te superen En la carrera de este año lo pudimos hacer muy bien en la serie, hacer una diferencia y después de ahí mantenerla, bueno en la final se nos complicó una falla pero vamos en busca de pelear la carrera La segunda vuelta veníamos bajando una décima y media pero bueno, había que arriesgar, por ahí cometí un exceso en el tobogán y me pasé y bueno, perdí todo, pero traíamos una buena vuelta y veníamos mejor El auto, me decía también Sergio que tenía un muy buen auto, también tuvo una complicación por Morini pero el auto estaba para hacer la pole o quizá no tanto como el tiempo que hizo Gucci Mirá, la realidad es que nosotros el tiempo sale porque veníamos atrás de Ale Gucci o sea, en la recta por ahí penamos, si bien en la parte trabada el auto va muy bien pero necesitamos de alguien que nos corte el viento si no es difícil por ahí el Clio pena con eso, pero bueno, estamos bien, el auto está bien, quedamos a nada y contentos Lo bueno fue elegir con quien ir succionado, quien hizo la pole ayuda bastante a que la vuelta también salga rápido Creo que ese fue el secreto, de tratar de salir atrás del más rápido que creíamos que era él y bueno, se dio, quedamos muy cerquita, nada y bueno, mañana habrá que ver qué pasa con la segunda clasifica Habrá que esperar el clima, ¿no? Que ayude para poder mejorar ¿Cómo estaba el viento en el día de hoy? No, bien, yo creo que la pista estuvo en una situación óptima no hacía calor, el viento no estaba tan fuerte y bueno, por eso se dieron los tiempos que se dieron O sea que difícilmente mañana se puedan bajar Y, viste, yo creo que, bueno, esta categoría siempre trae sorpresa podés esperar cualquier cosa, pero va a ser difícil O sea, creo que, si bien nuestra vuelta con Alex fue media sucia pero creo que, por lo menos repetir o bajar muy poco, una décima, dos décimas más de eso no creo que se pueda Hicimos un excelente tiempo, pero cometí un pequeño error en la curva 3 que salí con dos ruedas por la tierra lo que nos imposibilitó estar peleando por la pole pero la verdad, más que conforme pudimos agarrar una buena succión en la recta principal pero sobre todo en la recta opuesta cuando regresamos y el auto se comportó muy bien doblando el caucho nuevo le gustó, así que pudimos redondear una excelente clasifica Una muy buena clasificación, teniendo en cuenta que es la primera del fin de semana que era difícil quizá enganchar una buena succión y que en parte uno depende de la suerte de poder encontrar un buen lugar y que no te moleste Exactamente, acá dependés de quedar en un lugar que puedas aprovechar la succión y que no te molesten Al principio cuando abrí la vuelta estuve muy enredado porque nadie quería acelerar y por ahí aceleró Matías Membiel que nos llevó a todos y salí superando dos autos pero de recta en adelante esos autos empezaron a chupar a mi auto y ahí me sacaron algunos kilómetros de velocidad al final de la recta así que también por eso dije que no aproveché tanto la succión de la recta principal como la de la vuelta que ahí sí ya venía solo y pude aprovechar muy bien a la salida de la chicana traccionó muy bien el auto salí con buena velocidad y aproveché la succión atrás del auto de Matías Gracias por ver el video Gracias por ver el video